Muchas gracias Pedro y en más información el presidente Oto Pérez Molina y el ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi informaron sobre la ampliación a cuatro carriles San Arate el Rancho financiado por Taiwán. Este tramo carretero son 28 kilómetros, va de San Arate hacia el Rancho y lo que buscamos son ampliar a cuatro carriles esta importante ruta y esperaríamos que esto agilice de manera importante el tránsito, el tráfico, la circulación de vehículos de guatemaltecos, de mercadería sobre todo que viene de Santo Tomás hacia Guatemala. De esta forma estaremos concretando esa visión de empezar a unir los puertos de nuestro país y obviamente va a abaratar los costos y va a tener un altísimo impacto y además va a beneficiar a cerca de cuatro millones de guatemaltecos que es el promedio que circulan en esta importante carretera. Esta es una carretera que cuesta 118 millones de dólares, que de estos 118 millones ya tenemos prácticamente 50 millones de donación, es la cooperación que está poniendo Taiwán. Firmé el convenio con el presidente Ma, esperamos iniciar estos trabajos y estamos haciendo el mejor esfuerzo empezando antes de que finalice este año 2013.